A la asambleísta Ramiro Aguilar, aquí no estamos para convencerle a él que permanentemente está desinformando. Aquí estamos para decir cuál es la expectativa de este proyecto de ley y qué es lo que buscamos. Porque de hecho, sé perfectamente quién es Ramiro Aguilar, a quién representa y qué intereses defiende. Abogado de Maguas. Te veo nomás, pues, te veo. Te veo que estás muy cretino, mamarracho. Gracias, Rosambleí.